Bailando estoy Movimientos que plasman mis ideas Permitiendo a mi cuerpo ser El motivo que prende a mí Buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que viva que puede existir, que viva un espacio para mí, expresión total de sentimientos. Que vive la VIP, que viva que bailo ricudín, la danza judía que hay en mí, expresión total de sentimientos. Muy buenas noches, damas y caballeros, participantes. Esta es la primera llamada. Primera. Dibujando paisajes al soplar el viento, decorando el cielo en todo momento. Movimientos que llenos de energía, enriquecen al corazón. Que al morderse se olvida de contar edades. Pues todos somos jóvenes de espíritu. Que viva el AVIP, que viva que puede existir, que viva un espacio para mí, expresión total. Quiero platicarte de un lugar muy especial, donde se practica el judaísmo vivencial. En nuestra escuela, que tanto amamos, pensamos, discutimos, cuestionamos, dialogamos. Yafre, Yafre, vívela. Yafre, Yafre, vive tu identidad. De verdad. En familia, con valores y con amistad. Yafre, vive tu identidad. Yafre, vive tu identidad. Que viva el AVIP, que viva que puede existir, que viva un espacio para mí, expresión total de sentimientos. Que viva el AVIP, que viva que bailo ricudín, la danza judía que hay en mí, expresión total de sentimientos. Mi mente se agiliza, mi cuerpo se designa. Esta es la segunda llamada, segunda. Mi mente se agiliza, mi cuerpo se agiliza. Yafre, hay una vez más. Yafre, viviendo. Gracias por ver el video. 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 Puerto Alegre, Brasil. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 El mensaje más tira La verdad Que incluso el lugar más grande En el mundo más grande Y incluso el lugar más grande Que hay un lugar más grande Porque hay un lugar más grande Y no hay nada más que no alamá Todo el mundo más grande Memelech Melechá Aureván Melechá Aureván Melechá Aureván A hicié el mixtilante ¡Suscríbete! 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 ¡SVET! 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 Chilú, Independiente Coreografía, Dirección General y Artística Alexis Maharam Rat City Rack Newton, Massachusetts, Estados Unidos Rציתי רק לדעת שאני שלך Rציתי רק אותך ולא יכולתי לעצור בדרך Rציתי רק לדעת שהלב שלך מרגיש כמו שלי ובדיוק ולא רוצה בערך רשב לשנינו זה בוער בלב אז בואי ונברח לבד רק שנינו כי אין בעולם כמוך שנותנת לי עוד כוח להמשיך לחיות ולהיות מה שרציתי בעולם כמוך שנותנת לי עוד כוח להמשיך לחיות ולהיות מה שרציתי בעולם כשנות להבין כאן שהכל גורל וכלום זה לא חבל כי זה הכל קורה מהשמיים ולא צריך לחשוב על זה יותר מדי אז בואי את אליי ואחבק אותך בשני ידיים עכשיו לשנינו זה בוער בלב אז בואי ונברח לבד רק שנינו כי אין בעולם כמוך שנותנת לי עוד כוח להמשיך לחיות ולהיות מה שרציתי בעולם כמוך שנותנת לי עוד כוח להמשיך לחיות ולהיות מה שרציתי בעולם תודה רבה תודה רבה ¡Suscríbete! 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 Akshamá, independiente. Coreografía y dirección artística, Ariadna Firestein. Coreografía y dirección artística, Ariadna Firestein, Leo Díaz e integrantes de Akshamá. Macalá, Buenos Aires, Argentina. Macalá, Buenos Aires, Argentina. Macalá, Buenos Aires, Argentina. Macalá, Buenos Aires, Macalá, Buenos Aires, Argentina. Macalá, Buenos Aires, Argentina. Tonight is our story. We celebrate the glory. We have no shame. Macalá, Buenos Aires, Argentina. Not a shame to love you. Tonight I'm gonna find you. I call your name. You born our same age. Youupa live by Díaz, Argentina. You do not love you. You do not love you. ¡Suscríbete al canal! 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 lugar onde pudéssemos ser judeus em liberdade, porque ali foi a terra de nossos patriarcas. Hoje estamos juntos, em nossa terra. O que é o que é o que é o que é? 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 ¡Gracias! 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 Esperamos que hayan disfrutado de este evento. Los esperamos a las 8 de la noche en un evento de Bicurín, donde recorreremos ciudades y lugares emblemáticos de Israel. Acompáñenos hoy, a las 12.30 del mediodía, a bailar Bicurín en conexión con otros países en nuestra Arcadá Aviv. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!